Volveréis. Volveréis a vestir las armaduras y a blandir las espadas. Volveremos a revivir la historia de nuestra ciudad. Y a escuchar los tambores de las legiones. Volveremos a disfrutar de un espectáculo magnífico. Lleno de música, teatralidad y danza. Volveremos a oler y a saborear esa magia en la que cada año cientos de personas se aventuran. A todos los que hacéis grande a esta ciudad. Gracias.